Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero darles algunas pautas importantes para que ustedes validen cuando un proyecto puede ser un scam, puede ser un sitio gemelo para que usando el phishing o la tecnología de phishing roben sus contraseñas, sus usuarios, sus billeteras, etc. Es muy importante que ustedes validen esta información primero para estar seguros de en dónde se están metiendo, segundo recuerden que la información que yo les comparto no es una recomendación de inversión, ni es una sugerencia de compra o venta o una señal es información que ustedes deben verificar, validar, confirmar y si y solo si pasó sus filtros ustedes toman acción, nunca estoy recomendando que compren, vendan, inviertan, eso no es así quiero primero dejar muy en claro eso para que ustedes lo tengan muy presente segundo, un sitio scam o un sitio de phishing, por más que lo intenten no van a tener presencia en todos los escenarios que un sitio legal lo hace lo primero es entender que eso funciona de manera fraudulenta y la forma en que nos aseguramos que un sitio es totalmente transparente, real, funcional, operacional y que está ofreciendo lo que realmente dice ofrecer hay varios mecanismos y es lo que quiero mostrarles en el video de hoy Ganearse es una plataforma de la cual ya hablamos en el canal pero lo que quiero hoy mostrarles es cómo validar si es lo que dice ser porque ustedes se van a enfrentar a algo que es los que tienen sistema operativo Windows y tienen suites de protección integral informática como Norton, como Kaspersky, como Trenmicro, Panda, etcétera, etcétera la gran mayoría de estos antivirus a todo lo que es categoría de blockchain, de bitcoin, de criptos los clasifican y los tildan como riesgo potencial y es así y lo hemos dicho aquí en el canal el mundo cripto tiene muchos riesgos y son riesgos potenciales no quiere decir que sean riesgos materializados de quién depende eso, de nosotros y la forma en que abordemos la información y la indaguemos entonces con Gamerse, que es lo que yo hago siempre con cualquier sitio y se los comparto para que ustedes en sus propias búsquedas refinen y afinen ese sentido común que no se necesita ser un ingeniero de sistemas graduado o con maestría o posgrado nada de eso, solo se necesita tener sentido común lo primero que yo los invito a que hagan es que revisen la calidad del sitio un sitio de phishing, de scan no le meten tanto tiempo al desarrollo del sitio porque su interés es rápido buscar idiotas útiles que caigan en la trampa y lucrarse lo más rápido posible pero no invierten en el desarrollo y algunos copian completamente el sitio pero entonces el dominio no lo van a copiar entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es el dominio ¿cómo revisa uno un dominio? hay varios sitios como domainwhitelist.com perdón, lo escribí mal o en register.com que es donde normalmente se registra un dominio web y se valida que un dominio web exista entonces si yo coloco aquí ganers.network aquí voy a mostrar si el dominio ya está tomado y si hay otros dominios asociados a él entonces primero me dice que el dominio ya está tomado está tomado el taking estos pueden ser usados por los ladrones o atacantes o hackers de phishing como alternativas el .org, el .info, el .biz entonces lo primero de lo que yo tengo que revisar es que gamers.network sea la página a la que estoy entrando ninguna de las otras mira, todos estos se pueden comprar entonces lo primero lo que el sentido común me debe decir es ¿es este un dominio real? si, ya lo es lo segundo es ver la información que ofrece el sitio entonces la comunidad entramos aquí en Twitter en Telegram, en Discord en LinkedIn y en Medium y empezamos a mirar está también un link que uno puede tener acceso a los y responde con el sitio con la tecnología que ofrece el website la comunidad si ustedes cuando ponen el puntero del mouse sobre la página o el enlace abajo les muestra el dominio aquí en Twitter nos muestra Gamers en Gamers o Gamers NFT como está aquí Gamers NFT si, entonces con solo mirar esto nosotros ya estamos dándonos cuenta que el dominio que estamos colocando es un dominio real lo podemos ver aquí en Telegram lo podemos ver en en Discord miren lo podemos ver en LinkedIn lo podemos ver en Medium que es un portal igual relevancia que LinkedIn o que Twitter y aquí vemos que tiene 11.000 seguidores entonces estas son formas rápidas de validar que un dominio y un portal sea el correcto no sea un sitio gemelo o no sea un sitio duplicado para tomar nuestras y ahora este dominio se está usando se está usando para informar también aquí todavía no hay no hay forma a menos de que entremos en el Launch App si que todavía no está operativo para que pudieran de pronto tomar nuestra billetera o ahora recuerden que en mi canal les he dicho muchas veces en ningún portal en ningún sitio nos deben pedir nuestras llaves privadas de nuestras billeteras nunca coloquen sus llaves privadas de las billeteras o su private key o su seed words que son las palabras de seguridad para restaurar o recuperar su billetera esa es la única forma en que nos podrían robar entonces es importante que conozcan esta información que la manejen que la entiendan y también que entiendan que la gran mayoría de las soluciones de protección para Windows y Mac sobre todo se da mucho esto catalogan al mundo cripto como riesgoso claro que lo es y tienen todas las razones es un mundo riesgoso pero no quiere decir que en todos los sitios donde entramos son scammers son spammers son sitios fraudulentos etcétera etcétera y es importante que usemos mucho el sentido común entonces gamers por ahora es un sitio informativo únicamente nos está hablando de las tecnologías a las cuales podremos tener acceso cuando el launch app esté disponible que todavía no está y quise hacer este video no solo para responder algunas dudas e inquietudes de usuarios del canal sino para que ustedes manejen esta información y no vayan a ser presas fáciles de los ladrones de atacantes porque esto está permanentemente en el mundo cripto como lo está en el mundo real aquí no podemos decir que esto es exclusivo del mundo cripto en el mundo real hay muchos más scammers spammers phishings si ustedes miran las páginas gemelas de bancos a nivel mundial que están robando tarjetas de crédito cuentas etcétera etcétera son miles de veces mucho más grandes que las que hay en el mundo cripto para hacer esto en el mundo cripto se necesita que sean muy buenos tecnológicamente entonces no hay muchos que estén dispuestos a invertir su tiempo en eso entonces y si lo hacen saben muy bien lo que están haciendo o sea no son amateurs no son primíparos es gente que saben muchísimo del tema entonces pues si es clave que ustedes identifiquen como los aspectos más importantes cuando ustedes ven un portal como este es un portal que está muy bien hecho bien estructurado el respaldo que tiene las redes que tiene y pues si uno quiere ir mucho más allá pues va a encontrar va a encontrar esta información y va a poderla validar por ejemplo aquí nos hablan de aquí nos hablan de los partners aquí vemos los aliados estratégicos el equipo podemos entrar por ejemplo aquí en LinkedIn a ver el CEO o el CEO y lo encontramos miren es él y aquí está hablando de Gamers si entonces cojamos otro al azar este Michael Trubesky aquí está miren Gamers entonces esos son ejercicios que ustedes pueden hacer muy simplemente y validar la información y darse cuenta por ejemplo cojamos este advisor la única mujer ahí Alexandra Karpova que es ella y aquí podemos ver está en San Juan de Puerto Rico y es inversora miren aquí está la información invierte en varios proyectos aquí podemos con control F buscar Gamers no está no está dentro del perfil pero pues es una inversora que invierte en muchos proyectos miremos por ejemplo el Orion Deep y aquí hacemos lo mismo con control F podemos buscar una palabra dentro de la página tampoco está pero con que estén bueno con que estén los fundadores que es lo importante busquemos a Gaylin Dimitro no hemos encontrado una sola inconsistencia en los fundadores y aquí está el lugar en el que está en Gamers Gamers NFT está trabajando desde septiembre del 2021 en esa empresa entonces hay muchas formas de validar antes de arriesgarnos a decir que es un scam que es un phishing que cuidado con lo que está recomendando en el canal yo los invito a que tengan esa mesura de validar y comprobar antes de hablar de esa manera pues ustedes mismos no se entran en pánico no se sabotean a ustedes mismos con una información que les puede traer muchos beneficios a futuro y están como protegerse de las scams y estafas reales y verdaderas simplemente este video es más para darles como estos tips para que ustedes mismos puedan validar cualquier proyecto ya sea que lo hagan por su cuenta o que lo vean en un canal recuerden que si lo ven en mi canal no es un consejo de inversión ni es una recomendación de compra venta es simplemente información y ustedes analizan esa información y ustedes son los que deciden qué hacer con ella a todos ustedes un feliz domingo y nos vemos en la próxima entrega